Lo que yo le quiero decir al Presidente de la República, y sobre todo a la ministra Toá, que llame al orden del Partido Comunista. No puede seguir pasando que el Partido Comunista no deja avanzar las cosas importantes, como ir en contra del narcotráfico. Decir que esto es un montaje es reírse de todas las instituciones que están detrás de ese allanamiento. Mientras la diputada Gers está cuestionando a la justicia, cuestionando a una institución porque le tienen en prisión preventiva a uno de sus amigos, basta, Presidente Gabriel Boric, llama al orden al Partido Comunista, llama al orden a todos esos parlamentarios que hoy día confunden la ciudadanía, y por favor, dedíquese a lo suyo, que es gobernar, dedíquese a buscar maneras de poder aumentar el crecimiento del país, a aumentar las oportunidades de trabajo, y sobre todo, a ir en contra de la delincuencia y en contra del narcotráfico. El Partido Comunista lo único que está haciendo hoy día es trabando que la justicia haga su trabajo.